Los jóvenes de hoy en día solo regalan este tipo de flores cuando quieren acostarse con una mujer. Bueno, y si fuera eso, si quiere acostarse conmigo, ¿qué? ¿Es algo ilegal? Estás celoso. ¡Me trata de que no soy celoso! Oscura Seducción, 24 de febrero, 11pm México, 2am Argentina. ¡Suscríbete al canal!